En esta ocasión te traigo mi reseña de la expansión Dawn Trail para Final Fantasy XIV, la cual ha sido lanzada el pasado 2 de julio 2024. Primero que nada no olvides suscribirte a mi canal si es que te encanta enterarte qué tal están los juegos que te interesan antes de comprarlos. Pasando ya al análisis de Dawn Trail, comenzamos nuestra aventura en Old Charlene, donde Kryll se encuentra con una carta de su abuelo en la que habla de la ciudad dorada y en el sobre deja un arete, del que no sabremos nada de su utilidad hasta mucho tiempo después. Pero además recibimos la visita de Erenville, quien viene acompañado de Wuglamath, quien pide nuestra ayuda para superar las pruebas del ritual de sucesión, lo cual nos llevará al continente de Tural, empezando con la ciudad de Tuliyolal y continuando con las seis regiones donde aprenderemos de las distintas culturas y como seguramente pueden imaginarlo, habremos de completar misiones, superar masmorras y Trials. Las zonas cuentan con una buena variedad y bastantes enemigos nuevos, así como otros que regresan con nuevas paletas de colores. Hay nuevos Fate en cada área, misiones secundarias, mercaderes y más. Por supuesto, para poder acceder a esta expansión, primero deben haber terminado la expansión anterior en Walker, llegar a nivel 90, que no debería ni de mencionar esto, ya que la misma historia te lleva hasta nivel 90 con cualquier clase, ya sean tanques, sanadores o DPS. La historia se me hizo muy interesante y hubo muchas secciones que realmente amé, sobre todo por la emotividad que tuvieron, es una expansión que te lleva de la tristeza a la euforia, pero el problema es que hay demasiado espacio entre estos momentos, y el comienzo de las peleas que librarás, las mazmorras o los Trials. Literalmente pasan alrededor de 6 horas antes de que llegues a la primer mazmorra y de ahí pasan otras 4 hasta la segunda y 3 más hasta el primer trial. Esto hace que la campaña pierda mucho peso y que los usuarios a la vez pierdan el interés en la historia por lo lento que avanza. De ahí que ha habido reportes de que la mayoría de los jugadores estuvieron saltando las escenas completas cuando no escuchaban doblaje, lo cual es triste, sobre todo para los escritores, pero yo vi que había momentos interesantes que seguramente se perdieron, aunque entiendo totalmente las razones que los llevaron a hacer eso. No obstante, definitivamente los giros argumentales y la conclusión valen totalmente la pena. Además, no necesitas hacer nada adicional para poder llegar al nuevo tope de nivel, el cual ha sido aumentado hasta 100. Se incluyen nuevos materiales, objetos, recetas, equipo, armas, minions, monturas y muchas cosas más, incluyendo dos nuevas clases de DPS, el Viper, que honestamente no probé porque me parece muy similar al Ninja y al Samurai, y el otro nuevo job es el Epictomancer, el cual resulta un tanto parecido al Summoner, aunque claro, estos nuevos trabajos cuentan con habilidades completamente nuevas. Y hablando de habilidades nuevas, te sorprenderá que prácticamente no hay más que una entre nivel 90 y 100, quedando las demás como mejoras habilidades con las que ya cuentas. Esto está bien y no tan bien. Por un lado no vas a necesitar agregar nuevas habilidades a tu barra de acciones o macros, pero por el otro lado, creo pudieron haber integrado versiones nuevas de habilidades viejas con nuevas animaciones, aunque tal vez solo soy yo. Por supuesto, también puedes volar en las nuevas áreas, pero deberás encontrar las corrientes de Aether en cada una de las zonas nuevas. Son 10 corrientes de Aether por mapa y 5 más en misiones principales y secundarias. Pero esto no es lo único con lo que cuenta Dontrell, sino que también viene acompañado con nuevas características de calidad de vida y una mejora gráfica para todos los jugadores, sin importar si tienen solo el juego base o cualquiera de las expansiones anteriores. Esta mejora visual probablemente no sea tan notoria para jugadores nuevos, ya que es un tanto sutil. Definitivamente el juego luce mejor en general, yo estuve jugándolo en la versión de PlayStation 5, cuenta con mayor calidad en las sombras, mejor profundidad y volumen en los adornos de las armaduras y armas, y mejor calidad en los materiales. Además que también luce mejor todo lo demás, los enemigos, los entornos, etc. Creo que aunque no es un cambio radical, realmente actualiza el juego a 10 años de su relanzamiento. Pero esto no se queda ahí. El juego ya ha recibido una nueva actualización con 4 RAID para 8 jugadores y está por recibir nuevas armas y armaduras, por lo que la evolución que tendrá esta expansión en los próximos meses, como ha sucedido anteriormente desde que llegó a Rian Reborn, será grandiosa. Definitivamente Final Fantasy XIV sigue siendo mi MMORPG favorito en la actualidad, y creo es uno de los que mejor tratan a sus jugadores evolucionando y añadiendo contenido. Eso sin mencionar que para mí es uno de los que mejor lucen y son los más amigables con los usuarios, aunque debo hacer mención de algunos detalles que seguramente no serán de su agrado. Siendo el primero, la falta de subtítulos en nuestro idioma. Y el segundo es que, fuera de la prueba gratuita sin límite de tiempo, que incluye el juego base y las dos primeras expansiones, si quieren continuar más allá de ese límite, deben pagar por el juego completo, y yo les recomendaría entonces adquirir la versión completa de turno, que por 60 dólares incluye el juego base y todas las expansiones a la fecha. Pero una vez comprando el juego deberán pagar una suscripción mensual que tiene un costo de 12 dólares y 99 centavos en su versión Entry. Aunque no van a necesitar nada más, ya que esta les permite crear un total de 8 personajes en 8 mundos distintos, pero en Final Fantasy XIV solo necesitan un solo personaje, ya que ese puede cambiarse de clase a cualquiera de las otras disponibles, a diferencia de otros MMORPG que los hacen crear personajes nuevos para poder seleccionar otra clase. Pero, si se envician con el juego, les aseguro que no les va a doler en lo más mínimo pagar la suscripción por todo el contenido que ofrece este juego. En conclusión, Duntrell viene a ser otra excelente expansión para Final Fantasy XIV, que sin duda el contenido que ofrece es el esperado y seguirá evolucionando con el pasar de los meses, aunque puede resultar pesada por lo lento que progresa la campaña, pero cuenta con mecánicas nuevas que mantienen la experiencia, además de nueva, fresca, por lo que le otorgo el sello dorado de aprobación del canal. Duntrell es una expansión para Final Fantasy XIV que fue lanzada el pasado 2 de julio de 2024 y está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Windows PC y Mac. Su precio regular es de 39 dólares y 99 centavos y al menos les tomará unas 50 horas superar el contenido base. Espero que esta reseña les haya sido útil. Ustedes ya tienen Duntrell, ya lo están jugando, aún no saben si pasarse a la nueva expansión, siguen en la prueba gratuita, no han probado la prueba gratuita, pueden encontrar el enlace a esta en la descripción de este video. Con esto hemos llegado al final del video. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto y no olvides suscribirte al canal, dejarme todos tus pulgares arriba, comentarios y compartir este video con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Bike! ¡Suscríbete al canal!